Música Ha sido frecuente desde hace algunos años que en los meses más calientes del verano comience a faltar el agua en algunas comunidades del departamento de Estelí. Sin embargo, este verano los pozos no se han secado, los reservorios y hasta algunas quebradas tienen agua, por lo que en Estanzuela muchos suponen que hay desabastecimiento por otras causas. A nosotros no nos llega acá del costado sur del proyecto, como dos semanas tenemos que no nos llega agua casi. Y llega a veces en la mañanita un ratito, pero luego se va. Y otra también es el gran problema del asunto del río. Las instituciones nunca han visto lo que hay, casi más de 15 motores y el río está seco, pues no podemos ir a traer agua porque está contaminada por el tipo de químicos que le aplican a los productos, a las plantas y entonces el río está seco. Esperanza Gutiérrez, quien preside el Comité de Agua Potable de la Estanzuela, sostuvo que ese organismo ha sido calificado como eficiente y como tal seguirán trabajando para encontrar la solución inmediata al problema de desabastecimiento en algunas zonas de la Estanzuela. Lo que pasa es que como ha crecido la población tenemos que, la bomba, si un ejemplo, para llenar la pila se tardaba dos horas, para llenar esa pila ahora tenemos que darle, si dábamos tres horas de encendido de la bomba, ahora tenemos que ser seis horas, porque la población ha crecido. El gasto del agua se nos va también porque a veces muchas ambigas se van a trabajar al tabaco a la ciudad y vienen ellas los fines de semana a lavar más ropa. Estamos viendo cómo, de qué manera, damos solución a este problema que se nos ha enfrentado un poquito ahora, darle más llenada la pila. Si se encendía dos veces al día, mañana y tarde, ahora tenemos que llenarla tres veces al día. En lo que se refiere al uso de motores en el río para siembra de hortalizas, Esperanza Gutiérrez sostuvo que hay supervisión de las autoridades del Marena. Muchos amigos ya, por lo menos en mi propiedad, ya una parte de la cebolla ya se vendió, ya está en el mercado. Ya las papas, los amigos navarros ya sacaron papas, ya las vendieron, están en los mercados. Por lo menos ayer en mi propiedad también arrancaron cebolla. Ya los amigos están chapeando ya la papa para que van a, ya eso ya no se usa el riego. Son pocas las personas que van a regar ahorita. Por lo menos el río tiene agua, ya los motores ya van a guardarse. Incluso ya algunos ya se guardaron porque hasta se los robaron. Desde Esteli les informó Roberto Mora.